Damage Crew Tengo tiempo que ando en guerra y traigo baterías pa' seguir peleando Que pienso en mis enemigos que ando trabajando o a que estoy jugando La verdad es que es un juego pues me entretiene el trabajo Aquí los vergasos sobran, se los he dejado más de una vez claro Si quieren pelear conmigo no se compren armas, no tiren balazos Usen buenas estrategias pa' llegar, me estrargo el tramo 50 de puro plomo, 50 mi grupo, 50 razones 50 el calibre quema por allá en la sierra cuando son topones 50 a mi me apodaron y también saben mi nombre Y hay cualquier cosa, me marcan el celular, traigo la de los cabos Y el número es 30, 33, 16, 39 Puro Miguel Comando, oiga Sé muy bien que no le gusta pero como no carajo si es el jefe Aquí andamos a la orden señor de los gallos, véngalo presente JP aquí sigue en uno que sepa toda la gente Yo no traigo blindadona, yo no he hecho mentiras, no soy superhéroe A mi también me traen balas, yo no estoy blindado, no soy de juguete Pero aquí ando patrullando y no he mirado a ni un ojete Un paseo de pregabada para andar al tiro y uno del setenta Andamos allá en Tijuana, también nos paseamos por allá en la perna En la sierra con señores, en Pechera, Dolaneta Aquí andamos sigo en uno, la nueva generación no la respeta Sé que mucha gente dice que somos muy malos, que a mí no es la neta Gobierno mal educado, ahí te atienen una nueva ¡Gracias!